¡Dilkomen! ¡Dilkomen! Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Este es el equipo del Borussia Mönchengladbach para el partido de hoy. Dame muchos mediocapistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobre sí. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar. Es algo que estaba muy identificado en la camiseta del Bayern Múnich. Después llegó Guardiola y llegó el sello de ganar, pero ganar de una manera. Hay equipos que ganan sin tener idea de cómo se juega bien en la pelota. Y hay otros equipos que ganan sabiendo el objetivo y jugando bien en la pelota. Ahí está Müller. León Goretzka. Lewandowski recibe. Balón de Thomas Müller. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. En algún momento de este partido van a tener que meter otra pelota a la cancha. Porque los visitantes no suelen prestarla. Siempre tienen el control del balón. Pase acá. Pase allá. Y eso es lo que puede pasar, Fernando. Cada vez que te enfrentas a equipos que les gusta tener la pelota. Defienden con la pelota. Atacan con la pelota. Lo que hay que tener es mucho cuidado. Dejar espacios entre los defensores y los mediocampistas. Así no son aprovechados. Tendremos que preparar la garganta hoy. Porque juega el equipo más goleador de toda la Bundesliga, el Bayern Múnich. Y hay que tener cuidado. Porque realmente la ofensiva que tiene este equipo es... Si lo claman, lo ganan. Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Christoph Kramer. Jonas Hoffmann. Cruza la pelota y puede ser. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. A la semplia. Pase bastante peligroso. Gröns centro. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. El arquero sabe hacerlo bien. Reventando el balón. Clark Stindl. Ahí se viene y si se ni menos clava. Clark Stindl. Excelente movimiento dejó. Limpiamente sin valor al rival. Lewandowski. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Todos los movientes cre convergan por la escuela. Los Thanatos. Olguien es el oputo. Habla de mi mamá. Quédate la mañá. Ahí está Moula Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre Se anima con la pelota Tito Lewandowski Y avanza en ataje Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Ahí taparon el disparo Era para afuera de juego Réfere Hay bandera levantada Mario Me parece que habrá discusión también Habrá que hacer como el Basque Hay que haber la repetición Porque a mí me pareció que no estaba Christoph Kramer Lars Tindel Apenas y tambalea Casi pierde el equilibrio Ha llegado muy bien a robar la pelota Decide reventar la pelota Atento que desde ahí le puede pegar Ojito es una gran bucha Como robarle un caramelo a un niño Hay calidad de mágico detrás de ese pase La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Desde ahí la quiere meter Sonny Toma Müller Pelota que controla Kimmich Gran regalo del Bayern Se viene y está acompañado Ahí fuera de juego A la oportunidad que tiene para mandar el centro Otra vez la bocha Cambia de dueño Kimmich Sané Toma Müller Balón de Toma Müller Lee Vandowski Regalaron el balón Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Ahí se quedó tapado En la defensa Oportunidades no le faltan Para adelantarse del marcador Y el público Se hace sentir Corner al corazón del área Bueno lo han intentado Pero no puede ser Los visitantes no han logrado poner ese sello ofensivo Del que tanto se venía hablando por ahora Esto está empatado Sí la verdad que nos extraña Porque este equipo El visitante ha tenido siempre ocasiones de gol Ha marcado gol Y tengo la experiencia de que veamos a mí Es el turno para que el Bayern Múnich comience la segunda mitad Y nos ponemos las pilas Tomas Müller Sané Alasen Se asoman y la ve clara Entra bien Pero no se queda con la pelota Lewandowski Este es Joshua Kivik La tiene Müller Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Hay peligro en el pase Ojo Y así le pega la pelota ¡Cool! Ahí está Llegó el primero Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Y es que seguimos con el partido uno a cero Sonny León Goretzka Esta puede ser buena Niklas Sule Kimmich Lewandowski recibe Sonny Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Christoph Kramer Ahí va la pelota en el área En el área pasa de todo Vamos a ver cómo viene esa pelota Teniendo tanta opción para encontrar un compañero La pelota le quedó al arquero Pierden el balón Pierden el balón Robert Lewandowski Lewandowski dando un mal pase Y sigue con su magia tocando el balón Ahí entregan el balón Esa pelota le se ha quedado en el medio campo A la Sampia Lars Kindl Partió demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Hay bandera levantada Mario Me parece que habrá discusión también Habrá que hacer como el basque Hay que haber la repetición Porque a mí me pareció que no estaba Si hubo fútbol en la cancha Hoy Mario se está yendo de a poco Cada paso que dé este jugador Yo creo que el cambio viene para favorecerlo El técnico muy inteligente para que salga ovacionado Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale La va a cruzar Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Qué gran servicio Maneja la pelota y se acerca al arco rival Qué bien que pasa en la pelota A la Sampia Ha mandado la pelota lejos de su área Le parece que era para levantar la bandera Ahí está la bandera levantada Mario y fuera de juego Uy, 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 uy Esto hay que verlo un par de veces Me parece que estaba justo en la raya Con el marcador a su favor El técnico decide cambiar Un jugador Mente fresca Y piernas frescas al terreno de juego León Goretzka Alfonso Davies Esa pelota va al costado Goretzka con el balón Lewandowski recibe Kivich Tito Lewandowski Viene ahí el partido Quedan 15 minutos en este partido Lewandowski Va el balón para Leroy Zare León Goretzka Le ha sacado el balón Con el libro de texto en la mano A la Sampia Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Aleja la pelota de su portería Un partido para vivir de pie Aún no se define ¿La podrá meter por ahí? Ahí lo busca el primer palo Gran atajada Pero sigue con vida Despecha el arco la pelota El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Alfonso Davies Coman Ataque a Goretzka ¡Goretzka! ¡Gol! ¡Golazo! Están empatando el partido En el último suspiro del mismo Cuando todos pensaban que esto ya tenía dueño Llega el empate Lindo final de película Llega el partido Llega el ¡Golazo! 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 Eh... ¡Golazo! Davies La pizarra por ahora 1-1. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Era buena la intención pero les cortan el balón. Están armando la jugada que puede darles la victoria. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, hay uno que tuviera problemas. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Es un artista con la pelota. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Qué espectacular lo que es este muchacho! No hubo diferencias para nadie. Empate en el marcador. ¡Gracias, Rafa! Gracias.